En estas últimas lluvias, realmente el día de ayer, se nos vino ya la tierra encima de nuestra casa. Pensamos que iban a venir por lo menos alguien a ayudarnos a ver, pero no ha habido ninguna autoridad que vino el día de ayer. Realmente aquí ya es algo inevitable, algo realmente que ya no se puede vivir, pasar lo que nos dicen y nos dicen las autoridades que simplemente tenemos que esperar que el resto de vecinos den los pedidos, acepten las indemnizaciones para poder hacer algún trabajo en la parte baja. Pero en sí, mi casa es la que sostiene la montaña que les estoy mostrando. Estoy justo en la parte de mi casa que el día de ayer se derrumbó todo, se vino todo abajo los palos que pusimos para sí mismo que no llegue a la casa. Ya el día de ayer fue algo inevitable. Ahí tenemos las captaciones de agua que realmente hacemos nosotros porque nadie nos ayuda, nadie nos dice no, ni está bien, ni está mal. Hay desfogues de los desagües del alcance arillado, pero ellos no dan oído. La autoridad lo único que dice es que necesitan que den los predios para poder hacer alguna obra, pero lo que yo le pido es por favor sacar un poco de peso, que realmente ya en mi casa, o sea, toda esta fila de casas que están aquí, que usted puede ver, la mía que es más afectada, es lo que está sosteniendo en sí a toda esta masa de montaña que está acá arriba. Porque el rato que ya todo esto realmente propasa a mi casa, se va a la ciudad de la Jaime Roldós, que en la parte de atrás hay más caliza, hay unas tuberías azules, por ahí pasa agua lluvia y aguas hervidas. Entonces, todo eso, como usted ve, cada vez se va muriendo y nosotros aquí tenemos que estar haciendo el trabajo de tapa prácticamente, viniendo a unir las tuberías, viniendo a estar ahí. Lo que realmente les tocaría hacer a ellos y ayudar prácticamente.